adecuado al mercado, porque en este momento Pepa, que salga Pepa, que entra al mercado de manera instantánea, por lo menos es el de la exportación. Y este año entran un poquito más de 100.000 hectáreas. ¿De un total de cuánto? Digamos, Colombia viene renovando, como le digo, entre 60 a 65.000 hectáreas promedio al año. Y obviamente, pues en la medida que los cafetales van pasando su renovación, pues va llegando a la etapa productiva. Entonces, nosotros el año pasado renovamos 68.000 hectáreas entre uno y otro, y el año antepasado renovamos en Colombia unas 58.000, etc. Entonces, ahí tenemos el círculo. Son las que deben entrar por fortuna. 100.000 hectáreas es un buen número. ¿Por qué? Porque en producciones promedio en Colombia, sin pecar de optimistas en la productividad, esas hectáreas nos van a dar alrededor de 1.200.000 sacos al año. Es una buena noticia en términos de volumen para la producción. Estamos hablando de un 8% más, algo así. Estamos hablando de un 8% más. Y en un año ideal, en términos de clima y fertilización. Entonces, los árboles van a tener una buena producción. Los renovados. Más, digamos, la caficultura normal que está en plena producción. Están, por decirlo así, los árboles en vacaciones, por una caída de 3.7 millones de sacos. Los árboles, obviamente, están descansados, llamémoslo así. Si encuentran un clima propicio, están bien alimentados, nos va a dar una buena producción en Colombia, esperemos. Si sumando estas 13 cosas y suponiendo escenarios optimistas para todos, si el fenómeno del niño es moderado, si los precios de los fertilizantes no suben desproporcionalmente y si entran 100.000 hectáreas más en el mercado, ¿cuántos sacos de café sería capaz de producir Colombia este año? Esa es una pregunta que debe contestarse en principio desde el punto de vista técnico y poniendo entre comillas a un lado los tres factores. Y miremoslo así, Colombia hoy tiene 870.000 hectáreas sembradas en café, de las cuales, y digámoslo en principio en dos grupos, hay 550.000 hectáreas tecnificadas, entre las de total exposición al sol y con sombrillo. Esas 550.000 hectáreas son las que mayor proporción del valumen de producción ponen en Colombia. Y esas hectáreas están en buenas condiciones de sanidad y nuevamente ya están fertilizadas y están recibiendo un buen clima. Y por otro lado tenemos 330.000 hectáreas de cafetales tradicionales que son sujetos también de un nuevo programa de renovación. Que va muy bien, y ahora sí se lo puedo contar, de cafecultores muy pequeños, muy golpeados por la violencia, etc. Que también encontramos la forma de empezar a renovarlos. Con esa estructura, una más productiva que la otra. Porque un árbol renovado, si está viejo, digamos, y lo renuevo, si está viejo y lo renuevo, puedo multiplicar hasta por tres veces la productividad del árbol. Puede pasar de unas cinco cargas al año a 15 cargas al año. Entonces, el aumento no solamente del volumen, sino del bienestar del productor es impresionante. Pero para no perdernos otra vez, con esas 870.000 hectáreas, en condiciones normales, no hablo de excepcionales, de clima y de fertilización, pues así ya las tenemos al menos primer semestre, Colombia debe producir más de 11 millones de sacos, sin duda. ¿Qué lo prueban? Los registros históricos de la producción. Aquí estoy hablando de un promedio. Colombia en promedio, incluyendo el año pasado, de los últimos 10 años, pues tiene 11 millones de sacos de producción. ¿Y 11 millones es cuánto más de lo que se produjo el año pasado? ¿Qué fue malito? Pues el año pasado cerramos, si fue bastante malo, cerramos en 7.8 millones a 11, sería un aumento de 30, 30 y algo por ciento. Tres millones de sacos más. Tres millones de sacos más. ¿Uno pensaría que va a bajar el precio? Es la pregunta del millón, pero a mí me parece lo siguiente, dentro de todo lo que hemos analizado y hemos discutido el tema con analistas de mercado y con actores, con tostadores, con intermediarios, con bolsas, etc. Y uno tiene que llegar como a conclusiones comunes. ¿Cuáles diría yo que las reúne incluso de otros países productores? Primero, que a pesar de la pérdida de la economía mundial, en donde todo se debió de vender, por ponerlo en términos exagerados, el consumo del café siguió aumentando. No me voy a poner en la discusión de cuánto aumentó, pero de 0 a 2 por ciento. Es decir, el que menos dice, dice, hombre, aumentó un 1 por ciento, el más optimista dice 2, los registros no son precisos en el mundo, pero claramente la tendencia de aumento es positiva. Y eso en commodities es un montón de crecimiento. Y la producción, evidentemente, que es así, está registrada en términos mundiales, disminuyó, incluida la de los suaves. No solamente el total de cafés, sino los suaves del mundo, similares a los de Colombia, también disminuyó toda. Entonces, a pesar de esa crisis, en la economía estamos, por lo menos, con un producto que uno quisiera estar, que está creciendo, que tiene mercados. Que tiene demanda. Que tiene demanda, que tiene mercado. Ahí ya otra cosa es cómo capturar esos mercados. Ese es el gran reto, cómo capturar esos mercados. Y en el mercado nuestro, el mercado de suaves, circula alrededor de unos 38 millones de sacos en el mundo. Entonces, digamos que los suaves ni siquiera hayan crecido. De hecho, el año pasado, las exportaciones totales de suaves del mundo cayeron, porque cayó Colombia. Y obviamente, el consumo, que no tengo el dato, todavía no hay un dato que uno pueda decir es este. El consumo de los suaves, por lo menos, se disminuyó en lo que dejó de producir Colombia. Eso quiere decir que ahí está el mercado y el mercado está incluso demandando el café. Demandando el café que no se produjo. Eso hizo que los diferenciales del café de Colombia se dispararan a niveles de un dólar que hablábamos al principio del programa. Eso está haciendo, o la producción en Colombia no ha salido todavía, está lenta como consecuencia de todo lo que ya hablamos. Pues el mercado está estresado y está resintiendo la mayor demanda. Y es cierto que el consumo en general va a subir. Y es cierto que nos vamos a recuperar, pero que hay un espacio. Es muy posible que los precios de los suaves como un todo, dado que...